Claribel Raise Your Vibration present Fiesta de Navidad Santo Domingo Este A la guerra por esa eración Cuando el límico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Padre amado Que agradezco por tus planes Grandes sueños Vienes para mí Vienes para mí Vienes para mí Vienes para mí y por el cuello de fuego y por el cuello de fuego y por el cuello de fuego ¡A la luz de la luz! En esta cena de esta con un feature Sánchez Veamos que muestran nos preparamos la fiesta conmigo a la cama y me he hecho y me he hecho un poco y me he hecho un poco y me he hecho un poco la fiesta es su buena todo el mundo contigo el vino tocando y cantando villancito tengo paquete bailando con felita papito con nudo y cancillo conmigo tengo el movimiento en un espejo conmigo hasta que subiamo i i i i e En esta cena de esta, con DJ Zanlina Eramos siempre en la época, preparado la cinta Conmigo sacando un solo dinero Y en la final de nuestros invitados Y muy tempranito comenzó el mar La tierra estuvo en la toda la cinta El vino tocando y cantando brillante El compadre siempre bailando con Selina Papi con los nudes han sido los amiguitos Recuerda un dinero en un tercero de todos Hasta que suyamos En campaña está bocada El vino está abogado Ponte la tapa y la cunza El vino está abogado El vino está abogado Si te desvierta la puerta El vino está abogado Gracias